Cuando faltan pocas horas para que llegue la noche buena, la periodista Pilar Eire recuerda la primera que pasó Leticia Ortiz, aún soltera y comprometida con su príncipe, el de Asturias, don Felipe de Borbón y que marcaría todas las venideras. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Pilar Eire hace un relato en su blog de la revista Lecturas, cuya protagonista es la reina consorte Doña Leticia, en lo que fue su bautizo de fuego, nada menos que atravesando la primera Navidad con la familia real. Su familia desde hacía mes y medio, fecha 3 de noviembre, en que ambos se comprometieron para sorpresa de los españoles. El relato es el siguiente. Leticia estaba nerviosa. Era la primera Navidad que iba a pasar con la familia de Felipe. Hacía más de un mes que habían anunciado su compromiso ante la prensa y esa misma noche ya había dormido junto a su novio en lo que llamaban, y llamamos, El Pabellón del Príncipe. Claro que a los periodistas se les dijo que se alojaría en el ala de invitados de Zarzuela. Una mentiriquilla más, dice Eire, como la de que se habían conocido un año antes en casa de Pedro Herquicia. Pobre Pedro, dice Pilar, poniendo cara de despiste cada vez que le preguntaban. Leticia no sabía cómo vestirse. Al final optó por una blusa de seda amarilla con un lazo en el cuello a juego con una falda plisada. Leticia se sentía disfrazada con ese look de monja seglar. Pero, ¿cómo demonios se vestía una cuando iba a ser la heredera de un trono? Dice Pilar. Recorrieron con el coche a toda velocidad el kilómetro escaso que les separaba del palacio sin intercambiar palabra porque iban con el tiempo justo, ya que a las nueve tenían que estar frente al televisor para ver el mensaje de Navidad que había grabado su suegro, el rey Juan Carlos. Cuando entraron en la sala abarrotada, llena de parientes de los que Leticia no recordaba el nombre, todos con una copa de champán en la mano, el rey ya iba por. Tratemos de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. En la grabación llevaba una corbata verde. A Leticia le habían contado en los pasillos de televisión que las amantes de su suegro le solían regalar las corbatas que luego el rey lucía en el mensaje anual. Lo había revelado una presentadora italiana. Juan Carlos estaba algo ojeroso. No atravesaba una buena etapa, recuerda Pilar Eire. Se sentía solo. Su relación con la reina Sofía había llegado a tal punto que le pidió al presidente del gobierno que no le programara más viajes con ella porque no la soportaba. Le faltaban aún dos meses en aquel momento para conocer a la mujer que iba a cambiar su vida para siempre. Doña Sofía hablaba en voz alta con su hermana, la princesa Irene, para demostrar que nada de lo que decía su esposo podía interesarle. Y cuando llegó el final, la reina y yo agradecemos las muestras de afecto. A raíz del compromiso del príncipe de Asturias con Leticia Ortiz Roca Solano, Felipe cogió la mano de su novia y la besó caballerosamente mientras la familia aplaudía, brindaba y gritaba ¡Viva el jefe! El rey se levantó y todos lo siguieron. Al pie de la escalera habían instalado el árbol y se repartieron los regalos mientras los criados pasaban bandejas con canapés de pan inglés. A Leticia le tocó un feo pijama de franela y zapatillas a juego que había comprado su suegra en los almacenes cargos de Londres. Se hicieron grupitos. Iñaki, Iñaki Urdangarín, les preguntó si por fin este año irían a Vaqueira, el emplazamiento habitual de los reyes de la familia real para esquiar en Navidad. Leticia respondió apesadumbrada que no sabía esquiar y aquí se metió la infanta doña Pilar hablando a gritos que no sabes esquiar ni navegar. Leticia confesó que nunca lo había hecho y Pilar pegó un bufido mientras la miraba de arriba abajo. La infanta Margarita por su parte murmuró no te preocupes si es muy fácil. José Miguel Fernández Sastrón, entonces marido de la prima Simoneta Vometacebo, advirtió su incomodidad y se acercó a recomendarle goodbye Lenin porque sabía que le gustaba mucho el cine. Al fin pasaron al comedor donde ya humeaban los platos sopa de almendras. Se sentaron donde ponía la tarjeta con sus nombres, las parejas separadas, pero el rey no estaba. Su lugar en la cabecera permaneció vacío 15 minutos y nadie se atrevió a hundir la cuchara en la sopa. Llegó, se puso el pico de la servilleta protegiendo la corbata y empezó a comer sin dar ninguna explicación. La cena se le hizo eterna a Leticia. Tenía al lado a un silencioso marichalar todavía muy afectado por su ictus. A la sopa siguieron perdices escabechadas, pavo, besugo con lombarda y pasta para las dos vegetarianas, es decir, doña Sofía y su hija, la infanta Cristina. Leticia echaba en falta el ambiente espontáneo de su familia, a sus hermanas y a abuelos. ¿Qué estarían haciendo en esos momentos? ¿Quedaría mal si se levantara para llamarles por teléfono? Todo era tan difícil. Su sencilla historia de amor se había complicado tanto. Los hombres de Gris se ocupaban de todo, desde la preparación de la boda hasta la elección del diseñador de su vestido. Ni siquiera había podido cambiar un objeto en la decoración de su casa. Ahora estaban elaborando las capitulaciones matrimoniales. Pero mejor no pensar en eso. Desde el otro lado de la mesa, Felipe la vio fruncir el ceño y levantó su copa para darle ánimos. A las doce menos cuarto todos se levantaron de golpe. Leticia preguntó qué pasaba y Felipe le contestó que acudirían a misa del gallo en la capilla de Zarzuela. Iba a protestar, sobre todo cuando advirtió que el rey se metía en su despacho y muchos primos cogían los coches para irse. Pero Felipe la miró de una forma tan suplicante que se envolvió en su capa y aunque le hubiera gustado volar como Mary Poppins y perderse en los espacios siderales, tuvo que aguantar la hora entera que duró la ceremonia. Cuando volvieron a casa, el césped brillaba hechiceramente bajo la escarcha y se veía a los gamos caminando en libertad. Leticia estaba tiritando. Y no sólo por el frío, dice Eire, dando a entender que la recién llegada estaba apenas vislumbrando un camino intrincado en el que ella, completamente ajena a la monarquía y sus usos y costumbres, siempre caminaría sobre brasas.